La Policía Nacional del Ecuador La Policía Nacional del Ecuador, en esta oportunidad, en esta casa que es de ustedes, se va a permitir informar los resultados operativos que la Policía ha realizado prácticamente durante los últimos días. Se realizó el operativo denominado Estratagema, que permitió la incautación de 58 paquetes de clorhidrato y cocaína y la detención de dos ciudadanos ecuatorianos. Estas actividades y listas dieron cuenta en la ciudad de Guayaquil, en donde se conoció que estaban enviando grandes cantidades de drogas a través del puerto marítimo, pero para esto acopiaban en Guayaquil en una casa. El segundo caso, denominado Altagracia, en la ciudad de Manta. Esto ocurrió básicamente cuando el ECU 911 llama a la policía preventiva, indicando que hay un robo en un domicilio. La policía acude al lugar, verifica el supuesto robo, efectivamente no había tal robo, había un ciudadano que estaba mañatado dentro del domicilio y junto a la casa de este ciudadano encontraron unas bodegas. En el interior de las bodegas encuentran 24 sacos de yute con un total de ladrillos de droga de una tonelada, 474 kilos, 400 gramos de clorhidrato y cocaína. El tercer caso, al que la policía lo ha autodenominado transportador. En este caso, la policía tuvo conocimiento que una organización estaba transportando droga por vía terrestre por las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Santo Domingo. Se procede a realizar un control de vehículos en el sector de Machachi, básicamente a tres vehículos, dos Nissan y un Volkswagen Golf. En el interior de los compartimentos de los vehículos encontramos caletas con una cantidad de 301 gramos de cocaína, es decir, 301 kilos de droga. En este caso existen cuatro detenidos, básicamente son los tres operativos importantes que la policía ha desarrollado durante estos últimos días, dando un total de una tonelada de 860 kilos de droga aprehendidos en estos últimos días. Es lo que queremos informarles a ustedes, señores representantes de los medios de comunicación, del trabajo realizado por la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Narcóticos y el servicio preventivo en el país.